Atención país, hoy en el Senado se discute el proyecto de ley 413 de 2021 con el que nos quieren imponer una nueva reforma pensional a las malas. El proyecto fue radicado por iniciativa del nefasto Alberto Carrasquilla y es para favorecer a los dueños de las AFP, fondos privados de pensiones como Provenir y Protección para favorecer a los Carlos Sarmiento Angulo. ¿Qué propone este proyecto? Pues las AFP, bajo el argumento de que por la pandemia han perdido plata y que no tienen dinero suficiente para pagar las pensiones, quieren que sea el Estado colombiano el que empiece a pagar las pensiones de renta vitalicia. Hágame el favor, nada más y nada menos, es un proyecto para que una responsabilidad que es de las AFP ahora las tenga que pegar el erario público. Estas AFP, que durante años hacen negocios y ganan plata con los aportes pensionales de todos los colombianos, nunca han dado pensiones dignas y a las personas que se pensionaron ahora no quieren pagarles, sino que la paga el Estado colombiano. Pero además, esto no es todo. Este proyecto quiere convertir al Fondo Nacional del Ahorro en un negocio entre privados y el Estado. Que el Fondo Nacional del Ahorro pueda realizar inversiones poniendo no solo en riesgo el capital de las cesantías de millones de colombianos, sino que además le abra la puerta para que unos nuevos ávaros privados hagan ganancias con los dineros de los colombianos. Mi alerta y mi llamado angustioso para que en el Congreso de la República y el país prenemos este proyecto. La desregularización de los mercados de capitales es un negociazo para los mega ricos, donde siempre quieren ganar el 100% de las ganancias y si hay pérdidas, que las asuma el Estado. No a este atraco, no al proyecto de ley 413 de 2021. Que las AFP paguen de sus ganancias las responsabilidades que tienen.